Bueno, pues, buenas tardes, buenas noches para algunos. Vamos a continuar con esto de los videos, con los tutoriales. Vamos a comenzar ya con los videos respecto a lo que es Azure Networking. Vamos a ver lo que es el Virtual Network, que ya lo vimos. Ya supimos cómo crear un Virtual Network y las correspondientes subnets. Hemos creado, obviamente, en videos anteriores, cuatro subnets. Vamos a trabajar con esas cuatro subnets. O, bueno, por el momento quizás con menos, pero vamos a tener disponibles esas cuatro subnets. Vamos a también más adelante trabajar con respecto a lo que es networking, Azure Networking. Vamos a trabajar lo que es Virtual Networks, sus respectivas subnets, obviamente. Vamos a trabajar también una tecnología que se llama Azure Load Balancer. También vamos a trabajar VPN Gateway. Y también vamos a, ahorita vamos a, como casi, digo yo, manera introductoria, ¿no? Y lo que se llama el Content Delivery Network, ¿ok? Vamos a ver esos aspectos de lo que es networking. Pero antes no quería dejar pasar, simplemente mencionar, este es un video súper cortito, ¿no? No quería simplemente dejar pasar de mencionar dos, este, dos tecnologías que son importantes, sobre todo para la gente que desarrolla, este, programas, ¿no? Y para que entiendan más o menos la diferencia. Primero que existe y segundo que entiendan más o menos cuál es la diferencia. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de estos se llama Application Services, ¿ok? Application Services es bien importante también dentro de lo que es, este, el mundo de Azure, porque simplemente lo que nos permite es crear aplicaciones web-based, ¿ok? Y lo que hace es, básicamente lo que hace Azure es hosting, o sea, alojamiento para esas aplicaciones. Es obvio que las aplicaciones son en formato HTTP, o sea, web-based. Nosotros, nosotros vamos a poder construir web applications, vamos a utilizar, este, el lenguaje de programación. Este, este es un sistema de lo que se llama plataforma como servicio, platform as a service, ¿ok? Es importante conocer de que para esta, este ambiente que se llama Application Services, nosotros es, escogemos nuestra plataforma y a, a partir de ahí diseñamos nuestra aplicación, o sea, o servir, puede ser web server, puede ser en diferentes tipos de, de, en diferentes tipos de plataforma, ¿no? Además, podemos hacer, este, empezar a monitorear el funcionamiento, podemos utilizar técnicas para escalabilidad, por ejemplo, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo interesante con respecto a lo que es Application Services, ¿ok? O sea, nos va a, nos va a dar Azure esa oportunidad de simplemente nosotros utilizar estos servicios simplemente escogiendo algún tipo de, algún tipo de plataforma, ¿no? Por ejemplo, puede ser PHP para alojar nuestro código y, y eso es básicamente lo que nos ofrece, ¿no? Este, y básicamente, bueno, podemos crear web application y cualquier otra cosa más, ¿no? En base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la situación con lo que es Application Services. Nosotros escogemos la plataforma y a partir de esa plataforma diseñamos, probamos, etcétera, etcétera, nuestra aplicación que vamos desarrollando. O sea, esto está dentro de lo que es el servicio de plataforma como servicio, ¿ok? Bueno, tenemos también lo que es este, vamos a adelantar al otro, ¿ok? Tenemos también funciones, functions, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con las functions? Las functions también son importantes por estas funciones porque es lo que se llama dentro de la actualidad lo que se llama serverless. O sea, no necesitamos un, una plataforma, no necesitamos eso. Lo único que necesitamos nosotros es nuestro código, ¿ok? Nada más nuestro código. Y nuestro código va a correr dentro de Azure. Va a correr por ahí, va a ejecutarse. Normalmente es, digamos, este tipo de funciones se utilizan normalmente en respuesta a un evento. Sucede algún evento, entonces entra la función, ¿ok? Entonces, es algo que más o menos es importante saber que functions es simplemente el puro código, nada más. Y puede ejecutarse, pues, fácilmente y rápido. No necesitamos la infraestructura de la plataforma, ¿ok? No necesitamos la plataforma, para nada. Entonces, esta es la diferencia entre functions y lo que vimos anteriormente, vamos a regresar, lo que es application services, ¿ok? Esto va más al ambiente de lo que es desarrolladores, aquellos que crean programas, aquellos que crean funciones. Ellos quizá lo entiendan un poquito mejor, ¿no? Cuando uno desarrolla, digamos, si estás en un ambiente on-premises, si quieres desarrollar, digamos, el app services, escoge tu plataforma y empieza a desarrollar, y tú juegarte con la plataforma. Pero en el caso siguiente, vamos a pasar al siguiente style, functions, tú preocúpate por su función, desarrolla tu función en cierto código y listo. Se acabó el asunto. Así que ellos se encargan ya de ejecutar tu función, ¿ok? Lo puedes hacer en Visual Studio, lo que sea, ¿no? Pero esa es la diferencia entre functions y application services, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pasar entonces ya a los siguientes videos, donde vamos a hablar lo que es networking, ¿ok? Networking es muy importante. Ya sabemos cómo crear virtual machines. Ya sabemos más o menos lo que son. Hemos creado ya a manera de prueba un virtual network. Ya sabemos lo que es scale set, también. Tenemos un video por ahí. Y, bueno, a manera introductoria, sabemos o estamos, bueno, aquí les expliqué ahorita lo que es un application services y lo que son functions, ¿ok? Vamos a pasar en los siguientes videos, entonces, a lo que es, a lo que concierne a networking. Solamente vamos a ver en lo que es networking, vamos a ver lo que es virtual networks, sus respectivas subnet, Azure load balancers. Vamos a ver lo que es el VPN gateway y lo que es el content delivery network. Ya más adelante vamos a ver otros videos respecto a otras tecnologías, porque este es nada más de manera introductoria para que ustedes vayan, se vayan familiarizando con Azure. No pretendemos ahorita ya que ustedes dominen functions, lo que dominen virtual machines, scale sets. No, es solamente a manera de introductoria. En el siguiente curso nos vamos a profundizar en cada uno de estos, ¿ok? Entonces, bueno, pues, entonces nos vemos en el siguiente, en los siguientes videos. Lo que corresponde, el grupito de siguientes videos va a ser todo lo que concierne a Azure networking, ¿ok? Bueno, pues, pásenla bien. Cualquier duda, cualquier comentario, en la cajita, como siempre. Gracias, cuídense.